Te presto mis ojos, para que veas la hermosa que eres Te presto mis manos, para que trates las nubes si quieres Te presto mis manos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis manos, y me los te vuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos en los ojos Amigos con el derecho, y todo lo derecho, y los que estás conmigo como nadie lo había hecho Amigos con el derecho, se lo estoy siguiendo, solo las paredes sencillos de los restos Amigos con el derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho Amigos con el derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho, y todo lo derecho Amigos con el derecho, y todo lo 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 derecho, Si siendo amigos ya no está donde todo Amigos con derecho, y todo por despecho Y nos quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que se muestra un secreto Que solo nos parecen testigos del resto Vamos a besarnos sin que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche que lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche que lo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias!